Buenas tardes a todos, a Ransal León. Es un placer para mí acompañar a nuestros valientes candidatos ya casi en la recta final de esta campaña y esto hay que vivirlo. Son unos valientes, sois unos valientes y hay que estar aquí para comprobar como nos tienen encerrados en una plaza completamente acordonados gracias a la seguridad del Archangel y que son los salvajes, los totalitarios, los que campan libres y se están produciendo cargas mientras nuestro candidato pronunciaba su discurso. Así que me vais a disculpar, voy a interrumpir un momento mi intervención porque no hay derecho, no hay derecho que por defender España y decir que el País Vasco es España, que esta es nuestra tierra y que venimos a reclamarla y a defenderla sin pedir permiso y mucho menos perdón tengamos que estar encerrados, escoltados permanentemente, con riesgo para nuestra vida. Así que dejarme que interrumpa solamente un minuto porque no tengo claro que estén viendo a la distancia en que se encuentran exactamente qué es lo que hacemos y defendemos aquí toda la familia de Vox. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!